Buenas noches Guanajuato Cervantino Este es un show que llevamos preparando ya mucho tiempo Precisamente para estrenarlo hoy Y pues ojalá sea de su agrado Y pues, ¿qué onda? ¿Comenzamos o qué? Abrimos el tab Bueno, les voy a contar una historia Ahí está Venga Un, dos, tres, cuatro Te voy a dormir A enterrarte bajo el agua A ahogarte en piedra fría Ocultarte de mi camino Te voy a quemar Para no saber dónde estás Para que mi espalda No te pueda mirar Te voy a ignorar Aunque le grimes a mi dolor De velarte todas las noches Y no poderte tocar Ya dice Guanajuato Esto es morir Solo un poco Cerrar los ojos Y aventarte lejos Esto es morir Solo un poco Amarrarte a mis deseos Y tirarte al fuego Te voy a guardar En el no sé dónde Junto al no sé cuál Y voy a rezar Y voy a rezar Para que no me extrañes Para que te pueda Te pueda Te pueda Esto es morir Solo un poco Cerrar los ojos Y aventarte lejos Esto es morir Amarrarte a mis deseos Y tirarte al fuego Venga Esto es morir ¡Venga, venga, con huevos! 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 ¡Venga, 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 con huevos! A ver, pongámonos de acuerdo de una vez. Si no cantan, pues me ahuevo. Pues tienen que cantar, ¿no? Para que la energía se retroalimente. Yo sé que es muy tarde para ustedes, ¿no? Tienen que ir a trabajar mañana. Pero no importa. ¿Quién sabe cuándo vamos a regresar? O si vamos a regresar, ¿quién sabe? Venga. Disturbios en mi cuerpo En mi sexo Donde dejo este céu Aquí Disturbios En mis pasos En el pasto Se pierde el camino Ay, ¿dónde llevar? ¿Dónde dejar? ¿Dónde dejar? Este destino Ay, ¿dónde llevar? ¿Dónde dejar? Se me abre la cabeza Se me salen los sueños Las ideas Se me salen los sueños Se me salen los sueños Se me salen los sueños Ay, ¿dónde llevar? Ay, ¿dónde llevar? ¿Dónde dejar? 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 Este destino Ay, ¿dónde llevar? ¿Dónde dejar? ¿Dónde dejar? Oh, ay, donde llevar, donde dejar este amor Oh, ay, donde llevar, donde dejar este amor Vamos una vez más, venga Oh, ay, donde llevar, donde dejar este amor ¿Dónde llevar, donde dejar este amor Muchas gracias Ya los estoy escuchando Venga pues Oh, ay, donde dejar este amor Oh, ay, donde dejar este amor Es la marea Apriétame Tacar los negros a mis dos corazones A veces Se rompen pedazos Se asoma el diablo Cuando Ya no más Ya no más Ya no más Sueños despiertos Ya no más Tacar los negros Aquí estoy Corazón 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 Muchas gracias Gracias por el té Ay, qué rico té Ay, qué rico té Ok Ok Esta le tienen que cantar Más fuerte, ok Se lo estoy pidiendo ahorita porque después van a estar muy cansados Sí Ahorita mejor canten fuerte Va, venga Que me abrazo Que me abrazo Protégete Los espantos del tiempo Que como cuerpos Frotan en tu mente Oh, no Me armo De balas De palos Y granadas No lo sé No lo sé usar No te quiero Ven Si pudieras ver Lo que veo Tú conmigo Al final Del horizonte Al horizonte Arriba En el monte Si pudieras ver Lo que veo Tú conmigo Al final Del horizonte Arriba En el monte Quisiera 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 quitarte los miedos Y darte mis huesos Y darte mis huesos Pasarte la vida Y darte un beso Venga ustedes Venga ustedes Venga ustedes Tu conmigo Tu conmigo Tu conmigo Al final Al final Del horizonte Arriba Y darte la vida Y darte la vida Y darte mis hueso Y darte mis huesos En el monte Y darte mis hueso ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Tenemos un estreno O sea, no es inédita Pero es la primera vez que la tocamos en vivo Es una canción Que Alex y yo compusimos Para este Todo nos trajo hasta hoy Es una canción que se la escribí A mi hijo Tocando el teclado Eres fino, cara Ok, bueno ya Te pusiste de pechito, güey Ok Te vengaste de todas las del día Ok, se llama Arde el pecho Arde el pecho Arde el mar Arde el tiempo Quiero llorar Las palabras Se escriben con fuego Y toquen la eternidad El futuro El futuro Encuentra sentido Los miedos Escapaban al verme O quieren regresar Los disparos Que hice al aire Se los voy a tragar Arde el tiempo Arde el tiempo Arde el tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me relaja, como que hace una semana un poco intensa, entonces el tecito me relaja. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo hacer más que recordar? Que fuimos una estatua junto al mar, sin forma, exhausta y sin sentido, olvidada en un rincón de destino. Y cómo ocultar, cómo perder todos los momentos en que nuestras miradas nos dejaban. Para vernos muertos después de un beso. ¡Suscríbete al canal! 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 bueno y aprovechando que estamos aquí en Guanajuato pues que mejor que rendirle tributo a José Alfredo entonces pues ahí les va esta sin útil dejar de quererte ya no puedo vivir sin tu amor no me digas que voy a perderte o me quieras matar corazón yo que diera por no recordarte yo que diera por no ser de ti en el día que te dije te quiero te di mi cariño y no sube de mí corazón corazón no me quieras matar corazón 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 no me quieras matar corazón si has pensado dejar tu camino recuerda el camino donde te encontré si has pensado cambiar tu destino si has pensado cambiar tu destino recuerda quien te hizo mujer si después de sentir tu pasado te diste de frente y me dices adiós te diré con el alma en la mano que puedes quedarte que puedes quedarte porque yo me voy corazón corazón no me quieras matar corazón 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 no me quieras matar corazón Corazón Ay luz de mi vida Corazón Dejaste en mi herida No me quieras matar Corazón Corazón La historia contigo Corazón Parezante salvo a los días No me quieras matar Corazón Gracias El pedo de cantar covers blue es que todo el mundo sabe la letra, cabrón A veces yo no, güey Ok Venga Es una canción que a mí en especial Me gusta mucho Este más reciente material de todos nos trajo Y la tocamos poco en realidad Entonces este Se llama En estampida En fu, señor Por favor Ya Buscas la tierra de tus secretos, piedra tras piedra sin llegar a la del centro, todo está hecho para no alcanzar. Es la luz al fondo, muerte o nacimiento, es la grieta que llevamos dentro, tus pasos marcan el trayecto del tiempo. Tus latinos, la distancia al cielo, suéltalo, deja que huya la vida, deja que olvide el regreso, deja que corra, deja que corra en esa vida. Llega un momento en que pesa la niebla Y la voz se queda en espera, ir hacia arriba y escoge una estrella, toma una flecha y respira. Suéltalo, deja que huya la vida, deja que olvide el regreso, deja que corra, deja que corra. Deja que corra, deja que corra en esta vida. En esta vida En esta vida En esta vida Muchas gracias Dejan que huya la vida Dejan que huya la vida Y regresando con los clásicos Dejan que huya la vida Dejan que huya la vida Dejan que huya la vida ¿A qué sabe el beso del muerto de alguien que tiene sal de alto? ¿A qué sabe el beso del muerto de alguien que tiene sal de alto? ¿A qué sabe el beso del muerto de alguien que tiene sal de alto? ¿A qué sabe el beso del muerto de alguien que tiene sal de alto? ¿A qué sabe el beso del muerto de alguien que tiene sal de alto? ¿A qué sabe el beso del muerto de alguien que tiene sal de alto? ¿A qué sabe el beso del muerto de alguien que tiene sal de alto? ¿A qué sabe el beso del muerto de alguien que tiene sal de alto? ¿A qué sabe el beso del muerto de alguien que tiene sal de alto? ¿A qué sabe el beso del muerto de alguien que tiene sal de alto? ¿A qué sabe el beso del muerto de alguien que tiene sal de alto? ¿A qué sabe el beso del muerto de alguien que tiene sal de alto? ¿A qué sabe el beso del muerto de alguien que tiene sal de alto? ¿A qué sabe el beso del muerto de alguien que tiene sal de alto? ¿A qué sabe el beso del muerto de alguien que tiene sal de alto? ¿A qué sabe el beso del muerto de alguien que tiene sal de alto? ¿A qué sabe el beso del muerto de alguien que tiene sal de alto? ¿A qué sabe el beso del muerto de alguien que tiene sal de alto? ¿A qué sabe el beso del muerto de alguien que tiene sal de alto? ¿A qué sabe el beso del muerto de alguien que tiene sal de alto? ¿A qué sabe el beso del muerto de alguien que tiene sal de alto? ¿A qué sabe el beso del muerto de alguien que tiene sal de alto? ¿A qué sabe el beso del muerto de alguien que tiene sal de alto? ¿A qué sabe el beso del muerto de alguien que tiene sal de alto? ¿A qué sabe el beso del muerto de alguien que tiene sal de alto? Como cisne al mar Y escucha Y escucha Soy toda tuya 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 Muchas gracias ¿Estamos bien? ¿Todo bien? ¿Están bien servidos? ¿Están bien servidos? Venga Gracias Pongo mis manos en tu cintura y tus pechos tocan mi corazón, tus ojos se pierden en un te quiero y mis labios se abren con hoy mi amor. Si solo estuvieras aquí, ay no sé de mí, no sé de ti, no sé de nada, ay no sé de mí, no sé de mí. No sé de nada, ay no sé de nada, ay no sé de nada, ay no sé de nada. En cualquier momento contigo es rendirse y morir de amor, entonces me siento enterito cerquita de Dios. ¿Qué dice bueno, gato? Si solo estuvieras aquí, ay no sé de mí, no sé de ti, no sé de nada. No sé de nada, ay no sé de nada. No sé de nada, ay no sé de nada. Ay no sé de mí, no sé de ti, no sé de nada. Ay no sé de nada. No sé de nada. No sé de nada, ay no sé de nada. No sé de nada. No sé de nada. No sé de nada. Muchas gracias. 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 Bala. Gracias. 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 Dame tu mano, vamos a bailar, vamos a bailar, déjalo todo en la oscuridad. La muerte no quita, solo te da una razón para soñar. Abre tus brazos, respira el mar, cuando estés lista podremos armar. Dame tu mano, vamos a bailar, déjalo todo en la oscuridad. Mucho más fuerte, por favor. Dame tu mano, vamos a bailar, déjalo todo en la oscuridad. Dame tu mano, vamos a bailar, déjalo todo en la oscuridad. Dame tu mano, vamos a bailar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Buena Dani. Nuestro stage manager. Gracias. 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 Chucho, no sé ustedes, pero... yo creo que... eh... mejor parado, ¿no? ¿No hay bronca? ¿No hay bronca? Bueno, ¿quién sabe? ¿Por qué hace falta el... la cosita no? ¿El talí? ¿El talí? Ok. Así es el talí. El talí es la correa que viene acá. Pero bueno, este... no venimos preparados para tocar parados. Pero vengo, venga, venga de ahí. Dani. 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 Tanto, tanto, tanto desmadre por tocar parado. A ver... Chucho. Sara, Sara. Para Sara. Ahí está. Ahora sí, ya puedo tocar parado. Y entonces me cae la guitarra. Ok. Esta canción es para Sara. Muchas gracias por la invitación. Venga. Sí, vine Sara. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. mirada hagamos de cuenta que no nos vivos que no nos acostamos y nos extrañamos vamos de cuenta que no existimos nunca nos conocemos es imposible cuando ayer nos tocamos cuando ayer nos robamos y nos tragamos más fuerte es imposible cuando ayer nos lloramos cuando ayer nos curamos y nos tragamos que no es que no que no es que no es que no 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 es que no que no no ni Cuando ayer nos quemamos y nos tragamos, es imposible cuando ayer nos besamos, cuando ayer nos dejamos y nos tragamos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Qué chido, señor! ¡A huevo! Muchas gracias. Vamos a agradecer la presencia de Marcela Díez, directora de aquí de El Cervantino. Muchas gracias por estar aquí. Ahora sí me creo como el universo de España. Gracias, Sara. Un aplauso a Sara. Muchas gracias. Ok, esta canción no la teníamos en el playlist. Gracias, gracias. La que vamos a dedicar también a Julieta, quien ha sido nuestra procuradora de huésped, ¿qué es? Anfitriona. Anfitriona, exactamente. Muchas gracias. Nosotros todo muy bien. Todo el Cervantino nos ha tratado muy bien. En este precioso castillo, en esta cava, está el sueño. Entonces, ahí les va esta canción, que no estaba planeada. Y ojalá la canten con nosotros. Se llama Solares Valdíos. ¡Vamos! de un desopor sentada sobre la nada viendo fantasmas de amor con los dedos amarillos como cigarrillos y excesos de error era su vida solares solares baldíos de amor ella se mece en su hamaca enredada en el tiempo con la mirada ya flaca porque nunca regreso dicen los niños que juegan a ver quien atina a los pasos de error era su vida solares solares baldíos de amor era su vida solares solares baldíos de amor que no metan no metan la imagen es un mapa de vapor hoy por cigarros me dijo se puso el sombrero y jamás regresó ya no arayes las nubes ya no arayes las nubes le receto a algún doctor pero ya estruja lugares que dan a solares valíos de amor a sacudir al tentero al policía y al dolor pero de aquel paradero solo silencio encontró los días eran sospechas de algún enemigo con el odio a flor cruzan mis mentes solares solares baldíos de amor cruzan mis mentes solares solares baldíos de amor más fuerte cruzan mis mentes solares solares baldíos de amor cruzan mis mentes solares solares baldíos de amor cruzan mis mentes solares solares cruzan mis mentes solares cruzan mis mentes muy bien cruzan mis mentes solares Cruza mis mentes solares Muchas gracias De Rodrigo González Y bueno ya, ya casi nos vamos Casi acaba la noche O tal vez casi empieza la noche Es para todos ustedes, muchas gracias por venir La pasamos bien chido No, pero aplaudan El aplauso es para ustedes Ok Esta canción se llama Que pensar en ti Un, dos, tres Por lo malo y lo notan más Me fallé al intentar quererte más Y ahora no estás Y si te hice pensar que debiste cambiar Lo más bello de ti para hacerme feliz No lo pude evitar Recordarte no es lo mismo que pensar en ti Recordarte no es lo mismo que pensar en ti Y a la vuelta atrás Y a la vuelta atrás Se quedó vacío El lugar que llamamos hogar Este es el último adiós Te lo digo de corazón Amor Recordarte no es lo mismo que pensar en ti Recordarte no es lo mismo que pensar en ti Recordarte no es lo mismo que pensar en ti Recordarte no es lo mismo que pensar en ti Recordarte 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y con esta nos vamos. Gracias de verdad, gracias al festival por invitarnos. Gracias a ustedes por venir, por desvelarse con nosotros. Y pues nada, esta canción de todo corazón y con toda la carne abierta les decimos muchas gracias. 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 Nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Mañana vamos en León, en la Plaza de Fundadores. Muchas gracias.